Y pasé tres o cuatro días en casa un poco de reposo. Lo demás ya a los cuartos o quinto días ya empecé a salir a pasearlo ya. Y en el postoperatorio el paciente tuvo poco dolor, una amaturia leve, la orina era con muy poquita sangre, era muy clarita. Y le mantuvimos la sonda 72 horas porque era una próstata de gran tamaño. Posteriormente se retiró la sonda, fue dado de alta. Pues ahora me encuentro muy bien, a gusto. Y bueno, normalmente duermo 8 horas de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y bueno, me levanto una vez cuando duermo 4 o 5 horas y tengo días también que ni siquiera ni me levanto. Bueno, pues pasamos con el primer ponente, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto presencial como online. Y yo soy Alejandro González, uno de los tres urólogos del equipo. Y voy a hablaros de las litiasis urinarias. Es el único de los temas que vamos a ver hoy que afecta a hombres y mujeres, porque mis compañeros hablarán de la próstata, que evidentemente solo tenemos los varones. Entonces, el tema de la litiasis urinaria es un tema muy amplio. Vamos a ver algunas generalidades y sobre todo vamos a hablar de la ureterorrenoscopia mediante láser holmión. Vamos a ver a lo largo de la charla qué son las litiasis urinarias. Veréis que a veces utilizo la palabra cálculos o piedras de la orina porque son sinónimos. Vamos a ver por qué se forman, si es un problema de salud frecuente, qué síntomas puedo notar al tener una litiasis urinaria, si es un problema grave o peligroso para la salud, cuándo necesitaré una operación y cómo puedo prevenir estas litiasis. Lo primero es decir que la prevalencia varía mucho a lo largo del mundo, desde el 1 al 20%. Se cree que influyen múltiples factores, climáticos, genéticos y de la dieta. En áreas como la nuestra está en torno al 10%. Ha subido en las últimas décadas de un 5% a un 10%. En el mundo, el área de mayor afectación sería la que está rodeada con rojo, Oriente Medio, India, pero después de eso Europa y Estados Unidos, pues en torno al 10% de la población va a tener alguna vez a lo largo de su vida una litiasis. Y existe relación entre la formación de estas piedras y múltiples enfermedades o condiciones médicas. Hay algunas enfermedades genéticas bien definidas, muy concretas, que se conoce el gen que las causan. Y en otros casos veremos familias enteras que todos los miembros tienen piedras en los riñones y no sabemos exactamente qué gen o qué alteración hay detrás, pero en unos años quizás se sepa. También hay alteraciones anatómicas u hormonales que van a favorecer la formación de las litiasis en la orina. Así pues, depende de todos estos factores, habrá pacientes que solo tengan litiasis una vez a lo largo de su vida y otros van a repetir el episodio y tienden a desarrollarlas incluso una y otra vez y se han sometido a varias cirugías a lo largo de su vida. Según una revisión reciente, la media es que se repita el episodio de piedras en un 26% de los pacientes a lo largo de los siguientes cinco años. Así que, como veremos, será muy importante hacer un seguimiento y vigilar si aparecen nuevas piedras. ¿Cómo podemos clasificar a las litiasis? En primer lugar, por el tamaño. Podríamos ver cuánto mide esa litiasis. Siempre vamos a hablar en milímetros, puesto que son piedrecitas pequeñas, pero en algunos casos llegarán a ser de varios centímetros. Esta clasificación es un poquito cosecha propia, pero es bastante ilustrativa, porque, como en todo, el tamaño va a importar. Cada milímetro que mida la piedra va a ser importante para la decisión que tomemos con el paciente. Así pues, consideramos pequeñas aquellas de hasta 5 milímetros, porque son las que muchas veces el paciente va a poder expulsar por sí mismo. Medianas ya serían aquellas de 6 a 10 milímetros, que ya es más difícil expulsar. Grandes serían aquellas hasta 2 centímetros, muy difícilmente se van a echar, y muy grandes, pues aquellas de más de 2 centímetros. Hemos visto casos de piedras que ocupaban el riñón entero en su totalidad por dentro y que, debido a la forma que tiene el riñón con unos lóbulos, unas curvas, las llamamos litiasis coraliformes, porque parecen como un coral y pueden llegar a medir 5 o 6 centímetros. Según su localización, tendríamos que las piedras pueden estar en todo el trayecto de la vía urinaria, desde el riñón, ureter, vejiga y uretra. Así pues, dentro del riñón incluso podríamos subdividir las que están en los cálices superiores del riñón, las que están en los cálices medios o los inferiores. Luego vendría la pelvis renal, que es donde se acumula la orina antes de bajar por el ureter, y en el ureter tendríamos el tercio proximal, el medio y el distal. También podrían estar en la vejiga y en la uretra, como hemos dicho. Otra manera de clasificarla serían por su análisis bioquímico. Hay decenas de tipos de litiasis atendiendo a la composición del propio mineral, siendo las más frecuentes las de oxalato cálcico. Tenemos las de monohidrato y dihidrato. También os habréis oído hablar, que es muy frecuente, las de litiasis de ácido úrico o de fosfato cálcico. Y ya el resto de composiciones serían en unos porcentajes mucho menores. Por último, se podrían clasificar según la característica en la radiografía. Al hacer una radiografía simple de abdomen, que es una de las primeras pruebas que se pide al paciente, podremos ver si la litiasis es visible en la radiografía. Esto suele ser cuando tiene calcio. Al igual que al hacer una radiografía vemos los huesos, porque tienen calcio. Si la piedra tiene calcio o algún mineral similar, se verá en la radiografía. Pero algunas son invisibles, sobre todo frecuentes las de ácido úrico o urato amónico. Cuando un paciente tiene litiasis, hay que hacer una adecuada evaluación. Habrá que ver sus antecedentes personales, otras enfermedades que tiene, si alguna vez se ha operado de litiasis, si ha tenido cuadros de dolor o de cólico y si ha expulsado litiasis previamente. Haremos también un análisis de sangre para ver qué tal funcionan sus riñones, si tiene algunas alteraciones en los iones de la sangre o hay parámetros inflamatorios que nosotros llamamos reactantes de fase aguda. También haríamos un análisis de orina para ver si hay glóbulos rojos o blancos que bastantes veces están presentes en la orina porque la piedrecita roza por dentro, la vía urinaria, vamos a decir, y se genera a nivel microscópico. Incluso algún paciente lo ve en la orina, un poquito de sangre. También podría haber bacterias que eso se detectaría con un cultivo de orina. Y en cuanto a la imagen, como antes decíamos, la radiografía de abdomen podría ser una de las pruebas que nos pida el urólogo o médico que nos atiende, pero también ecografía y escáner o TAC. Así pues, cuando alguien dice, pues tengo una litiasis, no es lo mismo tener una, tener varias, dónde están, qué tamaño tienen, de qué tipo de litiasis estamos hablando, con todo esto decidiremos el tratamiento que hay que ofrecer al paciente. Algunas de las piedras no requerirán tratamiento o el paciente las expulsará y otras necesitarán una cirugía. Vamos a hablar del tratamiento en ciertas circunstancias. Una muy típica es el cólico renal. Es ese cuadro de dolor que aparece bastante de manera aguda. Es un dolor que va de moderado a muy intenso. A algunos pacientes es el peor dolor que han notado en su vida y es un dolor que va desde la zona del riñón, puede ser variable con el tiempo y irradiarse, venir hacia adelante, hacia la zona del lateral del abdomen o hacia la ingle. Durante este tipo de crisis, de dolores de cólico renal, va a ser muy importante mantener una adecuada hidratación, tomar analgésicos para pasar el dolor y antieméticos si hubiera náuseas o vómitos. En ocasiones, si se está empezando a asociar una infección, se añadiría antibiótico. Y en otras circunstancias, la tamsulosina, que es un alfa bloqueante que permite abrir la vía urinaria o los corticoides, van a ayudar a expulsar la litiasis. Así pues, las piedrecitas pequeñas, que habíamos dicho antes, hasta 5 milímetros, hasta en un 95% de ocasiones, el paciente la va a poder expulsar. Cuanto más grande sea la piedra, pues más difícil va a ser que el paciente la expulse. El cólico renal a veces se complica. ¿Qué llamamos a nosotros el cólico renal complicado? Pues aquel que asocia un fracaso renal. La orina no puede salir con naturalidad porque está bloqueado el tránsito de la orina debido a esa piedra que está taponando el flujo de orina y se va a producir un fracaso de los riñones y ese riñón puede sufrir un daño que normalmente se recupera, pero si no consultamos o pasa mucho tiempo, puede quedarse crónico. Otro motivo sería el mal control del dolor. Si el paciente ya se conoce que es un cólico, está intentando manejarlo en casa, con calmantes, pero eso no se pasa y necesita ya medicación muy fuerte, los llamados opiáceos, tramadol, morfina, pues estaríamos hablando también de que el cólico se complica. También si aparece fiebre alta o si no orinamos, que sería lo que llamamos anuria. En estos casos vamos a tener que desbloquear el flujo de la orina, lo que llamamos derivación urinaria urgente. Esto se puede conseguir mediante dos sistemas, catéter doble jota o nefrostomía. Catéter doble jota quizás os suene más. Es este dispositivo que viene en azulito en el dibujo. Se llama doble jota porque hace esta forma aquí arriba en el riñón y abajo en la vejiga y va a permitir que esa orina que se estaba acumulando en el riñón, que no podía bajar, pueda bajar con naturalidad a la vejiga. El riñón se recupere, se desinflame y pase el dolor. Durante el cólico renal complicado, solo si es posible, también trataremos la piedra en sí, intentaremos sacarla o romperla, pero a veces está la zona donde está la piedra clavada, está muy inflamada y no es seguro o no podemos quitarla. En ese caso solo colocaríamos el catéter para que el riñón pueda funcionar y la cirugía definitiva sería pasado un tiempo. Así pues, ¿cómo se pueden romper las piedras? ¿Cómo hacemos un tratamiento quirúrgico cuando esa piedra no va a salir sola o nos está causando estos dolores y no se consigue expulsar de manera espontánea? Haremos un tratamiento quirúrgico y hay básicamente tres modalidades. La primera de ellas, que es la que más vamos a hablar, es la ureterorrenoscopia. Consiste en una cirugía con un instrumental muy fino a través de la propia vía urinaria, entrando por el trayecto de la orina y ascendiendo hasta donde está la piedra. Cuando la piedra está en el ureter, hablamos de ureterorrenoscopia, utilizaremos un instrumental semirrígido y cuando ya la piedra está en el riñón y tenemos que subir hasta arriba y hacer una serie de giros porque el riñón por dentro es grande, utilizaremos un instrumental flexible y hablaremos de cirugía retrógrada intrarrenal. Las ventajas de este tratamiento van a ser la resolución de la litiasis. Cerca del 100% de las veces vamos a poder romper la piedra y resolver el problema al paciente. La invasividad es escasa porque entramos por la propia vía urinaria y el paciente no va a tener ninguna incisión ni ninguna herida que luego tener que curar en el exterior. Y luego otra ventaja es que el instrumental cada vez va siendo más fino, lo que se habla de miniaturización del instrumental, va mejorando con el paso de los años y actualmente mide unos 2 milímetros. Las desventajas, pues bueno, hay que ingresar, hay que hacer la cirugía y estar unas horas en el hospital, pero este ingreso es breve, 12-24 horas habitualmente. Y luego dejamos el catéter ureteral, el doble J que llamábamos, y este puede ocasionar alguna pequeña molestia en el paciente. Contraindicaciones de esta cirugía. No habría ninguna contraindicación específica. Se podría hacer para todo tipo de piedras y todo tipo de pacientes. Pasaríamos el objetivo de esta situación que tenemos en la fotografía, una piedra grande que es esa zona amarilla que está taponando el flujo de la orina, pasaríamos a esta otra. Hemos destruido la piedrecita, se han quedado fragmentos minúsculos inferiores al milímetro. Si hay alguno un poquito más grande se puede sacar con unas cestillas y quedaría el cálculo destruido y la vía urinaria abierta. Os paso a presentar rápidamente los instrumentos que utilizamos en quirófano. El de la izquierda sería el ureteroscopio rígido, que hemos hablado para piedras del ureter, y el de la derecha el ureteroscopio flexible. También utilizaríamos este hilito negro, que es una guía que permite acceder y estabilizar el ureter. Esta fibra verde es la fibra láser Holmium, que es la que utilizamos en policlínica. Es un láser muy potente que permite tratar todo tipo de piedras. Estas serían unas cestillas, si hay que atrapar algún resto de las piedras. Y esto azulito, el catéter doble J, que dejamos al final de la intervención. Vamos a ver algún clip de vídeo quirúrgico muy rápidamente. Ese agujerito que se ve ahí sería el orificio por donde llega la orina del riñón izquierdo. El primer paso de la cirugía, vamos a meter ese pelito, esa guía, que se llama guía sensor, para poder ir dilatando y guiarnos el ascenso posterior. Accederíamos luego con el ureteroscopio rígido. La guía que ya hemos colocado nos va a marcar el camino y vamos a poder subir por el ureter de una manera segura. Si la piedra estaría ahí, pues ya pondríamos el tratamiento y daríamos con el láser para romperla. Pero en este caso la piedra estaba en el riñón, así que luego pasamos al ureteroscopio flexible que nos permite observar el interior del riñón. Ahí estamos viendo una piedra de gran tamaño que en este caso estaba en la parte inferior del riñón, medía más de un centímetro y fue el problema a tratar en este paciente. Pasaríamos lo siguiente a pulverizarla con el láser, que es esa fibra de color verde. Es un láser muy potente y que se puede ajustar los parámetros, energía, frecuencia, dependiendo del tipo de piedra y del tipo de caso que estemos. Y vamos a ir dando a la piedrecita para ir liberando fragmentos, irla destruyendo de manera controlada. Y el objetivo, pues digamos, que sería pasar a una situación como vemos en este vídeo. La piedra totalmente hecha, más fina que la arenita de la playa, totalmente destruida. Si revisamos y hay algún trocito más grande, se saca al exterior y la cirugía estaría completa. ¿Qué otras formas hay de romper las piedras? Pues vamos a ver muy rápidamente. La otra sería la litotricia. Habréis oído la litotricia por ondas de choque en la famosa bañera. En este caso, el paciente le hacen una sedación ligera, está en una sala, se acopla un dispositivo a la zona del riñón y va a sufrir una serie de ondas de choque que van a intentar romper la piedra desde fuera. La ventaja de este tratamiento es que es desde fuera, no es invasivo y tiene menos complicaciones graves. Pero en cambio tiene muchas desventajas y contraindicaciones. Desventaja sería que no siempre a la primera, en una sola sesión, se rompe la piedra. Y hay pacientes que necesitan hasta cinco o seis sesiones y tienen que andar yendo semana a semana a darse sesiones de la bañera. La piedra se va a destruir en varios trocitos, pero algunos de ellos van a ser más grandes y el paciente va a tener dolor al expulsarlos. Y piedras de un tamaño muy muy grande o algunas de las que están localizadas en la parte inferior del riñón no se van a poder tratar con la bañera. Las contraindicaciones serían pues mujeres que estén embarazadas o con sospecha de estarlo, pacientes que tengan trastornos de la coagulación, infecciones, alguna deformidad de la columna o que estén muy gorditos, las ondas no van a llegar bien. También si tienen un aneurisma cerca puede sangrar o si tienen una obstrucción más allá pues no van a poder salir las litiasis. Con lo cual es un tratamiento con sus ventajas y desventajas. El último de todos sería la cirugía percutánea que consiste en generar un trayecto directamente desde la espalda o el flanco al riñón. Hacer un agujero hablando pronto para llegar al riñón y destruir ahí la piedra de manera directa. La ventaja es que es muy resolutivo porque se va a romper muy bien la piedra, pero la desventaja es que debido a ese trayecto que hemos hecho desde fuera a través de la espalda, pues el paciente luego va a tener dolor, sangrado, el ingreso va a ser más largo, puede requerir un tubito para que salga la orina que se llama nefrostomía y tampoco se podría hacer en pacientes con infección de orina, sospecha de malignidad o embarazo. Así pues, de estas tres alternativas quirúrgicas, ¿con cuál nos quedamos? Bueno pues, en cuanto a resolución de la litiasis, las mejores serían la ureteroscopia y la cirugía percutánea. Y la litotricia quedaría en tercer puesto. En cuanto a la invasividad o cuánto tiempo estoy en el hospital, ganaría la litotricia, que el ingreso va a ser más breve, pero seguida de cerca de la ureteroscopia y desde luego mucho más tarde la cirugía percutánea. Y en cuanto al dolor, pues las más llevaderas van a ser la ureteroscopia y la litotricia y la más dolorosa sería la percutánea. Así pues, teniendo en cuenta todo esto y las recomendaciones de las guías europeas que nos sitúan a la ureteroscopia siempre en primer lugar o empatado con las demás técnicas, salvo para piedras muy muy grandes, pues nuestra apuesta es la ureteroscopia con láser Holmium para tratar las piedras que estén dando problemas al paciente o que no vaya a poder expulsar. Una vez hemos tratado la litiasis, pues va a ser importante hacer un seguimiento, darle al paciente unas recomendaciones generales que serían la ingesta de abundantes líquidos, a lo largo del día repartidos, bebidas con pH neutro, hacer una dieta equilibrada, con poquita sal, con poquita proteína animal, hacer actividad física y evitar el sobrepeso y la obesidad. Además, en algunos casos que hemos analizado la litiasis y es de alguna composición determinada, daremos alguna recomendación más específica de la dieta o incluso pondremos algún tratamiento que quizás hayáis oído de los más famosos el citrato potásico o acalca. Y también será importante hacer un seguimiento con controles de análisis y de imagen. Haremos análisis de sangre y de orina en algunas ocasiones, sobre todo pacientes que han tenido dos o más episodios, hacemos estudios metabólicos un poquito más avanzados, con orina de 24 horas, para detectar alguna causa tratable de esta formación de piedras. Y haremos pruebas de imagen, ecografías y tags, para vigilar si ha quedado algún fragmento residual o le aparecen nuevas litiasis al paciente. Y ya para concluir, pues bueno, a lo largo de esta charla, he querido comentaros que la litiasis es un problema de salud muy frecuente, que está en aumento, que puede ser desde asintomática, descubrirse de manera casual una piedra en el riñón, o puede ser muy dolorosa con cólicos del riñón que pueden complicarse. Es importante acudir al urólogo y estudiar bien el caso, qué tipo de piedra tiene el paciente, para decidir qué tratamiento es el más adecuado. La ureterorrenoscopia o cirugía intrarrenal con el láser Holmium, que hacemos es el tratamiento que consideramos más eficaz, seguro y versátil, porque va a permitir tratar piedras en todas las localizaciones y de todos los tamaños. Y una vez el paciente ha sido operado o se ha expulsado la piedra de manera espontánea, pues habrá que ajustar ciertos hábitos del paciente, y muy importante, hacer un adecuado seguimiento. Bueno, pues concluye esta parte de la charla, espero que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Insistir en el agradecimiento a todos los que estáis aquí presentes y los que nos están siguiendo online. Yo voy a hablar de HBP, hiperplasia benigna de prostata. Mi objetivo es explicar qué es la HBP, qué síntomas produce, cómo podemos llegar a su diagnóstico y cuáles son sus tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, sobre todo haciendo incidencia en la técnica que estamos desarrollando en nuestro servicio, que es el jole por la inoculación prostática con láser olmión. Empezamos un poquito la presentación viendo, pues, haciendo un recuerdo anatómico. Tenemos que está la vejiga, en la salida de la vejiga tenemos la uretra prostática y tenemos la próstata. La próstata tiene una cápsula prostática, que la vemos aquí en ese color morado, y una de norma prostático, que está en amarillo. Sabemos con que con la edad la próstata aumenta de tamaño, lo vemos en la diapositiva de al lado, ocasionando una dificultad de vaciado de la vejiga y ésta responde produciéndose una hipertrofia del músculo para intentar vaciar la vejiga que presenta dificultad de vaciado. Nos gusta representar al HPP como una naranja. Vemos aquí, en esta diapositiva, y la cáscara de la naranja vendría a ser la cápsula prostática, que estaría ahí en morado, y los gajos vendrían a ser la zona amarilla del adenoma prostático. Cuando se produce un aumento del tamaño de la próstata, hay una dificultad de vaciamiento y lo ideal sería poder quitar todo ese adenoma y que nos quedaría similar a la imagen que vemos aquí. ¿Qué es la HPP? ¿Qué es la hiperplasia benigna de próstata? Es sencillo, es el agrandamiento benigno prostático que puede producir obstrucción, síntomas o no, a nivel de tracto urinario inferior. Sabemos que la hiperplasia benigna de próstata histológica, es decir, el agrandamiento prostático, aparece con la edad y aparece en más del 70% de los varones de más de 70 años. Sin embargo, la HPP sintomática, sabemos con qué no aparece en todo el mundo, se presenta en un porcentaje menor. Vemos aquí una gráfica donde podemos apreciar que con la edad hay un aumento del tamaño prostático y en el rango de edad de los 70, 80 años, vemos como prácticamente más del 80% de los pacientes o de los varones presentan un agrandamiento del tamaño prostático. En cuanto a la prevalencia de los síntomas moderados o graves, también aumenta que la edad, ya habíamos dicho que menor porcentaje, pero también tenemos con que en estos rangos de edad puede llegar a representar casi el 50% en varones de más de 80 años. Lógicamente, y debido a la obstrucción de la próstata, el flujo urinario va a ir disminuyendo con la edad y vemos como la fuerza con la que se orina va disminuyendo a medida que nos vamos haciendo mayores. Vamos a hablar de síntomas. Hay muchos cuestionarios que nos van a servir para valorar qué sintomatología presentan los pacientes. El más utilizado es el IPSS. Esto lo podéis ver fácilmente en Internet y esta es la puntuación internacional de los síntomas prostáticos. Y hay una serie de preguntas y se hace un sumatorio y sabemos con que cuando la puntuación es de 0 a 7 los síntomas son leves, cuando es de 8 a 19 son síntomas moderados y cuando el IPSS es mayor de 20 estamos hablando ya de sintomatología ya más severa. Tenemos aquí el cuestionario y este cuestionario se compone de dos partes. Uno de ellos nos habla de la gravedad de la sintomatología del tracto urinario inferior y luego hay otra pregunta que nos habla más bien de la calidad de vida. Y así tenemos en esta primera parte del cuestionario ante preguntas como por ejemplo la primera durante el último mes ¿cuántas veces has tenido sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? Pues a esto se le da una puntuación. Nunca, menos de la mitad de las veces, más de la mitad de las veces, casi siempre. Entonces con todo el resto de preguntas se hace un sumatorio y esto nos lleva a hablar de una sintomatología leve cuando hay menos de un IPSS menor de 8 puntos, sintomatología moderada cuando es de 8 a 19 puntos y sintomatología severa o grave cuando es de más de 20 puntos. Aparte de eso, tenemos una pregunta sobre calidad de vida que es ¿cómo te sentirías si tuvieras que pasar el resto de la vida con los síntomas prostáticos tal y como los tienes ahora? Entonces pues bueno, pues ahí encantado, satisfecho, insatisfecho entonces se hace una puntuación y esto nos orienta a cómo está la situación clínica del paciente. Hablando de síntomas, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que no siempre hay una relación directa entre los síntomas del tracto urinario inferior y la HBP. Es decir, hay varones que van a tener próstatas de gran tamaño y sin embargo van a estar muy pocos sintomáticos y sin embargo otros con próstatas de menor tamaño tienen una sintomatología muy severa. Otro apartado es que en las dos terceras partes de los casos los síntomas relacionados con el aumento de los síntomas relacionados con el aumento de los síntomas perdón, en las dos terceras partes de los casos sí que tienen que ver los síntomas están relacionados con el aumento del volumen prostático. Es decir, para no liarnos es que lógicamente cuanto mayor sea el volumen prostático pues es más fácil que de sintomatología. Pero quiero decir que no siempre que la próstata sea de un tamaño grande la vaya a dar. Los síntomas de HBP los vamos a dividir sobre todo en estos tres apartados. Pueden ser síntomas de vaciado o obstructivos síntomas posmicionales o síntomas de fase de llenado o irritativos. En la siguiente diapositiva aquí lo vamos a ver muy bien bueno pues tenemos síntomas al producirse este crecimiento prostático hay un mal vaciado por parte de la vejiga y esto fundamentalmente nos va a dar sintomatología síntomas de vaciado obstructivos y síntomas posmicionales. Pero por otro lado la vejiga intenta compensar hipertrofiándose para poder realizar el vaciado de la vejiga y esto lo que nos va a dar es pues una pérdida de la capacidad de la acomodación vesical incluso contracciones involuntarias de la vejiga dándonos síntomas de fase de llenado o irritativos en este caso que son muy distintos como vamos a ver. Los síntomas de vaciado obstructivos son dificultad de inicio de la admisión el flujo es lento débil, interrumpido se puede producir una admisión en regadera hay que hacer realmente esfuerzo para poder orinar se produce goteo terminal los síntomas posmicionales son el vaciado incompleto sensación de que la vejiga no vacía del todo goteo posmicional después de haber terminado de orinar y ya luego tenemos estos síntomas que son un poquito diferentes debido a la alteración de la musculatura de la vejiga que son síntomas de fase de llenado irritativos que son la frecuencia diurna hay que ir muchas veces a orinar es lo que llamamos polaquiuria hay que levantarse muchas veces por la noche lo que llamamos nicturia se produce un deseo imperioso de orinar o urgencia miccional hay que ir corriendo al baño incluso con incontinencia urinaria de urgencia y en algunos casos con incontinencia urinaria continua ¿Cómo llegamos al diagnóstico de HBP? de hiperplasia benigna de próstata pues bueno, fundamentalmente pues con la anamnesis con esos cuestionarios que hemos hablado anteriormente exploración física, fundamental el tacto rectal para descartar que haya nódulos prostáticos que nos hagan pensar en alguna tumoración mediante analítica con función renal el PSA que es un marcador que también nos habla o se eleva cuando hay una neoplasia prostática analítica de orina con urocultivo o sedimento que nos va a descartar que haya una infección o que haya alguna otra patología a nivel de la vejiga y luego fundamental pues la ecografía urológica aquí abajo tenemos una ecografía urológica que se ve en las imágenes en escala de grises y vemos esta bola que tenemos aquí es la próstata que está a medida en tres longitudes y luego pues lo negro el agua se ve de este color eso es la orina y fundamentalmente la ecografía urológica lo que nos va a valorar es de qué volumen prostático estamos hablando si la vejiga vacía bien o no es decir, si hay residuo posmicional y además a ver si hay lesiones renales o vesicales asociadas por tanto y dentro de la escala de diagnóstico tenemos distintos escalones de diagnóstico y uno sería pues para empezar lo que hemos hablado la historia clínica los cuestionarios exploración física analítica en segundo lugar la ecografía valorando el residuo posmicional y en algunos casos cuando la sintomatología es más compleja o tenemos sospecha de otras patologías incluso pues cistoscopia otras pruebas de imagen una vez de haber diagnosticado pues una hiperplasia de próstata es decir, una próstata agrandada y que además produce una sintomatología que está afectando la calidad de vida del paciente lo primero que no tenemos que plantear es en el tratamiento son las medidas higiénico-dietéticas y lo que de entrada aconsejamos es evitar el exceso de líquidos restringir los líquidos dos horas antes de acostarse evitar el consumo del alcohol de la cafeína las dietas picantes o las dietas ricas en grasas que nos van a empeorar la sintomatología prostática consumir abundantes frutas y verduras y evitar el estreñimiento y el sobrepeso es decir, en esta fase inicial cuando la sintomatología es leve cuando tenemos un cuestionario que nos dice que el IPSS es inferior a 8 pues la actitud es de vigilancia expectante medidas higiénico-dietéticas consejos sobre el estilo de vida cuando a pesar de estas medidas pues la sintomatología persiste incluso va avanzando tenemos que recurrir a los medicamentos y los medicamentos son de muy distintos tipos como vemos aquí y los medicamentos pueden ser fitoterapia que son medicamentos hechos a base de hierbas que producen una descongesión prostática o alfabloqueantes que producen una relajación de la salida de la vejiga los inhibidores de la 5-alfa reductasa que disminuyen el volumen prostático se utilizan cuando las próstatas tienen un tamaño importante hay pastillas que tienen los dos componentes alfabloqueantes e inhibidores de la 5-alfa reductasa los inhibidores de la 5-fosodiesterasa como el sildenafilo pues pueden tener algún papel en la mejoría del flujo urinario y luego pues como hablábamos antes cuando hay mucha clínica de fase de llenado síntomas irritativos por la hipertrofia y la pérdida de acomodación de la vejiga debido a ese gran desarrollo del músculo vesical pues podemos optar con tratamientos antimuscarínicos o tratamientos que estimulan los receptores beta que nos van a relajar la vejiga en definitiva pues tenemos en cuanto al tratamiento pues hay medicamentos como estamos hablando los inhibidores de la 5-alfa reductasa como el finasteride y el ductasteride lo que hacen es al cabo de unos meses nos reducen el volumen prostático de tal forma que el flujo urinario pues mejore los alfablocantes actúan de otra manera actúan relajando los receptores que están en la salida de la vejiga y a nivel de la uretra postática y producen una relajación y una apertura del canal para que haya una mejor micción como decimos hay medicamentos que aunan los dos en una sola pastilla aunan los dos componentes y lo que sabemos decir los urólogos cuando estamos con este tratamiento y la sintomatología persiste pues vamos viendo que es necesario algunas medidas como por ejemplo la cirugía u otro tipo de tratamientos ante la falta de eficacia de la medicación como habíamos comentado en aquellos casos que hay mucha sintomatología irritativa mucha afectación de la fase de llenado por pérdida de la capacidad vesical puede ir muy bien el tratamiento con anticolinérgicos que inhibiendo la cetilcolina nos va a relajar el músculo de la vejiga o medicamentos que estimulan los receptores beta 3 que mediante la adrenalina va a hacer que consigamos el mismo efecto que es en relajar el músculo vesical y por tanto y siguiendo el tratamiento digamos con que habíamos hablado de una fase inicial con vigilancia expectante con medidas higiénico-dietéticas consejos sobre el estilo de vida hemos pasado luego posteriormente pues a un tratamiento medicamentoso combinando diferente tipo de medicamentos y dentro de este maremágnum de tratamiento cuando ya vemos con que hay una pérdida de eficacia pues tenemos que pasar a la siguiente fase que es la fase del tratamiento quirúrgico hablando del tratamiento quirúrgico sabemos con que en la cirugía hay unas indicaciones absolutas sabemos con que ante pacientes que tienen una retención de aguda de orina refractaria es decir que hay que colocar unas ondas se retiran las ondas se vuelve a quedar sin poder orinar pues esto es una indicación absoluta de intervención quirúrgica también cuando hay una hematuria un sangrado severo o recurrente debido pues al exceso de vascularización de la próstata y cuando el origen es del sangrado es la próstata sería otra indicación o cuando aparece lítesis vesicales esto nos está indicando que hay un mal vaciado de la vejiga por tanto se forman sedimentos y estos terminan formando piedras o cuando hay incontinencia por rebosamiento es decir la vejiga no vacía y es como un vaso lleno que está goteando pero que no termina ser otra de las indicaciones también cuando hay dilatación del trato urinario superior con uretero hidronefrosis o insuficiencia renal y luego por supuesto cuando ya tenemos demostrada que hay una obstrucción secundaria a hiperplasia venina de próstata que hemos probado diferentes tipos de tratamientos y que la sintomatología sigue progresando dentro de los tratamientos pues vamos a hablar de los tratamientos que hemos utilizado de una forma clásica y luego haremos una especial detendremos un poquito hablando de la técnica que estamos realizando en la actualidad que es la enucleación prostática con láserolmium o HOLEP y así pues bueno clásicamente cuando la próstata era grande y se sigue utilizando de una manera importante la técnica cuando son próstatas de más de 80 o 90 gramos pues se realizaba o se realiza cirugía abierta mediante adenomectomía retropúbica o técnica de Millen cuando las próstatas son de menor tamaño pues se utilizaban técnicas endoscópicas es decir sin tener que hacer ninguna incisión a nivel de la cavidad abdominal una técnica muy empleada es la RTU de próstata la técnica que se utiliza en la actualidad es con energía bipolar ¿no? otras técnicas son las vaporizaciones prostáticas con láser KTP o láser verde sobre todo en próstatas que no son excesivamente grandes y este láser pues es un láser de 532 nanómetros y que sabemos con que la calidad de destrucción del tejido es inferior a la RTU otras técnicas podrían ser la vaporización o inoculación con láser TULIO y el láser TULIO es un láser que requiere disección mecánica que es de pulso continuo y que tiene un efecto más de corte y menos de hemostasia vamos a ver unas imágenes un poquito para describir un poquito las diferentes técnicas estas que estamos hablando y la primera pues es esta ¿no? la de adenomectomía retropúbica o técnica de Mijin esta es una técnica de cirugía abierta fue descrita por este urólogo Terence Mijin un urólogo irlandés y pues consiste en hacer una incisión en la cavidad abdominal y se abre la cápsula prostática y de forma digital se extrae el adenoma prostático como hemos indicado posteriormente se cierran los planos se coloca una sonda vesical que habrá que mantener entre 6 o 7 días y habrá que hacer unos cuidados de la herida quirúrgica la RTU prostática hemos dicho que la energía más utilizada en la actualidad es la energía bipolar y consiste pues ya pues en meter unos instrumentos a través de la uretra prostática y mediante unas asas que pueden realizar dos tipos de energía o de corte utilizando uno de los pedales el amarillo o coagulación pues lo que va a hacer es eliminar el tejido prostático este sería el generador de energía bipolar y vamos a ver aquí una pequeña película en que consiste esta cirugía vemos aquí una vejiga que está engorrosada como habíamos visto antes está hipertrofiada tiene menor capacidad porque tiene que hacer mucho esfuerzo para poder vaciar la orina debido a la obstrucción de la próstata y esta técnica lo que hace es con este asa es un asa que con energía bipolar va a realizar unos cortes de todo el tejido prostático en este caso está resecando la zona del lóbulo medio habría que hacerlo a nivel de todo el territorio prostático los lóbulos laterales izquierdo o derecho y vemos con que está produciendo una energía de corte pero si habríamos sangrado importante pisando el pedal azul podríamos conseguir hacer una coagulación muy efectiva vamos a ver unas imágenes de otra técnica de la vaporización prostática con láser KTP o láser verde y aquí vemos como está hemos introducido también de forma endoscópica la fibra del láser verde aquí vemos como el láser no sale en la punta de la fibra sino que tiene una incidencia oblicua y lo que hace es sobre el tejido va produciendo una destrucción una vaporización del tejido para conseguir eliminar todo este tejido obstructivo habría que hacerlo igualmente pues en lóbulo medio en esos dos lóbulos laterales que están emergiendo para poder conseguir un canal prostático y que haya un buen vaciamiento de la vejiga y luego y para terminar pues vamos a hablar de la nucleación prostática con láser All-Mune Holeb que es la que estamos realizando en mayor medida en nuestro servicio y pues bueno el láser All-Mune con este láser podemos intervenir próstatas de casi todos los tamaños hay casos que próstatas enormes o complejidades anatómicas que no es posible hacerlo eso también hay que tenerlo en cuenta este láser es un láser que tiene 2140 nanómetros y que es un láser muy versátil porque nos sirve para tratar la hiperplasia benigna de próstata pero también como decía el doctor González para tratar litiasis a nivel del tracto urinario porque es el mismo láser también nos sirve para tratar tumores de urotelio o estenosis o cierres del tracto urinario utilizando una energía de corte el láser All-Mune utiliza una técnica MOSES es un láser de doble pulso y esto nos permite que la incisión sea más precisa y que se puede hacer mejor hemostasia los resultados con esta técnica son muy buenos y hablamos de una incontinencia a corto plazo a tres meses inferior al 3-5% y esto habitualmente suele mejorar con el paso de las semanas esta técnica nos va a permitir intervenir por tanto de forma endoscópica sin herida a nivel de la cabeza abdominal y nos permite por ello que haya menor ingreso que haya menor tiempo de sondaje menor sangrado menores complicaciones menor recidiva es decir que haya una mayor duración de los resultados además el alta suele ser un alta precoz tras la intervención quirúrgica y tras 24-48 horas de sondaje podemos retirar la sonda y dar al paciente de alta como habíamos hablado antes pues hay casos casos especiales próstatas muy grandes hay mucho tejido que precisa curar o en casos de que al realizar la intervención quirúrgica haya lesiones a nivel de la cápsula pues lo sensato es esperar un poquito más con la sonda tampoco nos tiene que pesar el mantener unos días más la sonda cuando es necesario y ahora vamos a ver un poquito pues como funciona o como actúa el láser olmiún en la nucleación prostática esta sería la vejera y en este caso pues introducimos una fibra de 500 micras que el disparo es ya frontal y que aquí ya está haciendo otra cosa está haciendo una incisión en profundidad con la finalidad de buscar lo que es la cápsula prostática vamos como vemos como va cortando el tejido y aquí lo vemos muy bien como va separando lo que es el adenoma esta sería esta zona de aquí sería ya la cápsula prostática seguimos viendo como sigue actuando el láser va liberando todo lo que es el adenoma y el objetivo sería liberar todo el adenoma de tal forma en el lado derecho en el lado izquierdo de tal forma que esa bola de adenoma una vez liberada completamente veremos más fases más avanzadas aquí de la intervención en la película que esa bola de adenoma pues caiga a la vejiga para extraerla luego posteriormente vemos una fase más avanzada como se va quitando ya todo el adenoma prostático al fondo veíamos el cuello el cuello vesical ahí al fondo aquello negro es la vejiga ya entonces vamos bordeando todo el adenoma cuello vesical liberando todo ese tejido hiperplásico la parte la parte más anterior del adenoma y vemos como el láser pues tiene una energía que realiza un corte y que al mismo tiempo es muy hemostático hay generalmente hay muy poco muy poco sangrado una vez una vez que se ha quitado tanto el adenoma en el lado derecho como el adenoma en el lado izquierdo ha caído a la vejiga pues tenemos aquí una segunda fase que sería la cápsula prostática con una con el mismo láser a un poquito menos de energía lo que vamos a hacer es coagular todos esos vasos sangrantes con el fin de que en el posoperatorio el sangrado sea lo menor posible y que se produzca una recuperación más temprana de la herida una curación más temprana y luego posteriormente aquí ya vemos el adenoma dentro de la vejiga hemos introducido un aparato que se llama morcelador que tiene una 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 cuchilla en la zona de la en la zona distal y lo que está haciendo es comer esa adenoma esas bolas que están ya sueltas en la vejiga las está cogiendo las está morcelando y obtenemos un tejido que sería como un picadillo que nos sirven para mandarlos a anatomía patológica y así hacer un estudio completo de toda la pieza quirúrgica y descartar que pueda haber alguna célula maligna en el tejido y nada simplemente y para terminar esta última diapositiva artesanal aprovechando los zumos caseros pues bueno vemos aquí pues lo que estábamos hablando de la naranja en esta primera en la primera imagen podemos quitar tejido de adenoma de esa manera o en la segunda parte podemos quitar más tejido adenomatoso o más engajos de esa naranja y luego pues vemos la última imagen la última imagen que sería la situación ideal aquella donde no queda nada de tejido adenomatoso y que solamente queda la cápsula la prostática y decir que en la actualidad realizando la intervención por vía endoscópica la última imagen es lo que más se parece o lo que más va a conseguir la enuclación prostática con la serolmium o hollet y nada más simplemente pues escarricasco y muchas gracias buenas tardes soy Gregorio Garmendia el tercer compañero me ha tocado hablar el último espero que con esto no estés cansados ya de nosotros reiterar el agradecimiento tanto a los que han podido acudir como a los compañeros o a los pacientes o al público que esté en las redes me ha hecho mucha ilusión pues venir aquí y podernos contar esto y ver además a compañeros a esos compañeros incluso algún paciente o sea que bueno pues nada encantado tenemos la competencia del fútbol a pesar de todo pues en las formas es importante nada muchísimas gracias vamos empezando yo les voy a hablar de la cirugía robótica no sé si se oído o no no creo y bueno no voy a hablar de ninguna enfermedad en concreto vamos a hablar de una de una tecnología una tecnología que es pues eso algo que nos va a dar soporte para el diagnóstico y en este caso para el tratamiento de diferentes patologías les contaré un poquito de donde surge cómo evoluciona qué nos aporta cuál es la realidad actual cuál es nuestra experiencia y probablemente al final lo que pueda ser más didáctico serán pues algún fragmento de vídeo de diferentes patologías que hemos puesto y por supuesto al finalizar pues las preguntas que nos quieran realizar de acuerdo antes de empezar sí que me gustaría dar algún pequeño apunte porque a veces lleva a llevamos a confusión digamos a la gente quizás no nos explicamos demasiado bien el 80% de la patología que tratamos con la cirugía robótica es patología prostética pero es tumoral a veces nos dice la gente bueno pues tengo la prostata grande me opero con el robot bueno eso serían las técnicas previas aunque es algo para nosotros muy obvio la patología benigna en principio es suicidiaria de tratamiento con las técnicas previas y esta vamos a utilizar sobre todo para patología tumoral la segunda cosa que me gusta decir siempre es que el robot la cirugía robótica que vamos a ver en qué consiste cómo está formada qué es la consola no opera solo se llama robot quizás no sea el nombre más adecuado es más lo que llaman los ingenieros un procedimiento amo esclavo es decir somos nosotros los que con nuestro conocimiento nuestra experiencia nuestra formación vamos a mover el aparato por lo tanto somos responsables de una buena o una mala evolución esto es importante y la tercera cosa es que es un procedimiento es una técnica en constante evolución evolución de las máquinas evolución de las ópticas de los procedimientos de hemostasia de coagulación etcétera etcétera y inicialmente estaba muy enfocado para patología prostática pero luego veremos que ya se está utilizando en patología no prostática cistectomías es decir quitar la vejiga patología congénita digamos renal tumores renales y por lo tanto se amplía el abanico de las indicaciones tanto a hombres como a mujeres ¿de acuerdo? además de esto y lo pondremos también en alguna diapositiva ya sale un poquito del campo de la urología que era quizás la especialidad que más lo utilizaba inicialmente y ya los cirujanos generales están indicando muchísima patología muchísima cirugía robótica los ginecólogos los torrinos los maxilofaciales es decir es algo de lo que iremos cada vez o iremos a hablar más ¿de acuerdo? bueno esta es una diapositiva que hace que habla un poquito de los comienzos de la robótica yo me acuerdo la primera vez que voy a hablar de la robótica así casi no me lo creía eso de que esto que llama tanto la atención el cirujano no está en contacto con el paciente sino que está digamos separado habitualmente en la misma sala de quirófano podría estar aparte digo bueno esto como es bueno ha sido un camino largo evidentemente por empresas de alta tecnología vienen de Estados Unidos esto es un poquito fechas que manejamos finales de los 80 90 se habla de que está en medio pues el ministerio de defensa americano que lo diseñó para el tratamiento en conflictos bélicos luego son empresas digamos de pues del Silicon Valley los que empiezan a desarrollar la técnica etcétera etcétera llegamos a aplicar y se empieza a extender digamos por muchos hospitales ¿de acuerdo? un camino largo y bueno y nos lleva hasta la actualidad ¿de acuerdo? diferentes versiones y ha visto me recuerda a lo de los coches ¿no? cuando empieza uno de 30 caballos otro de 50 luego viene el TDI luego la circulación no sé qué luego si te va a salir de la carretera te lleva para adentro diferentes versiones veremos luego una película digamos del último del último grito en el que se ha miniaturizado mucho digamos el aparato donde ya no tenemos muchos brazos solamente hay un brazo bueno esto es un poquito fechas evoluciones los diferentes nombres etcétera etcétera hasta la actualidad ¿de acuerdo? el robot Da Vinci tiene tres como tres tres diferentes tres partes por decirlo de alguna manera una sería quizás la más fácil de entender es la la del centro ¿no? que es el pues donde está la pantalla de visión para los compañeros donde está la energía donde están los cables etcétera etcétera la izquierda sería la consola que maneja el urólogo es decir el médico que está operando está sentado aquí aquí tiene una especie como de tiene unos pedales digamos a los pies lógicamente y luego tiene unos dispositivos en la mano donde va a mover este aparato de aquí estos brazos de aquí que son los que están en contacto con el paciente esto es un poquito lo que más llama la atención a todo el mundo y a mí también me ha pasado un poco lo mismo el cirujano no está en contacto con el paciente media una distancia que puede ser pues varios metros o que podría estar digamos en un espacio digamos diferente por lo tanto consola carro de visión y el carro del paciente de acuerdo esto sería un robot da Vinci bueno en la consola desde aquí se maneja digamos los brazos tenemos por qué la tecnología nos ayuda tanto es un soporte tecnológico tan importante nos ayuda a hacer mejor las cosas etcétera bueno pues tenemos visión 3D es decir vemos mejor que digamos que directamente se mueven digamos los pedales se mueven los mandos en diferentes digamos en diferentes ángulos tiene controlas la energía el cirujano está aquí sentado tranquilamente en una sillita la cirugía convencional abierta la paroscópica es dura es exigente físicamente sobre todo cuando se prolonga a lo largo de varias horas la ergonomía es muy importante puedes enseñar a un compañero te pueden enseñar porque permite digamos aplicar dobles consolas se pueden hacer simuladores digamos para aprendizaje digamos virtual etcétera etcétera esto es por lo tanto la consola donde nos sentamos para mover los brazos del robot ¿de acuerdo? la torre de visión los compañeros que nos están operando están viendo aquí digamos las imágenes de lo que estamos haciendo se pueden grabar podemos incorporar aquí un ecógrafo diferentes tipos digamos de pincerío de energía de coagulación podemos sacar películas de vídeo etcétera etcétera y bueno tenemos lo que les comentaba tenemos diferentes digamos energías diferentes cables ecógrafos etcétera etcétera que enchufaríamos digamos a esta torre ¿de acuerdo? y finalmente esto sería digamos la parte del robot que está en contacto digamos con el paciente de alguna manera estos brazos se arman con unos portas con unas tijeras con unas pinzas muy variadas con ligasure tienen diferentes nombres para introducirlas digamos a través de pequeños orificios dentro del cuerpo del paciente y proceder a la cirugía aquella que estemos realizando pues una prostatectomía radical una pieroplastia etcétera etcétera y como decía la movilidad digamos de estos brazos depende del manejo que hace desde la consola el cirujano se dice que las nuevas generaciones cada vez operan mejor no están acostumbradas ¿no? a esto de los videojuegos etcétera etcétera y probablemente no se acaben superando ¿no? entonces pues bueno diferentes instrumentos diferentes brazos se enfunda estéril tiene un cabeza al giratorio bueno en fin está mejorado mucho el último grito que decía antes es que ya no tenemos varios brazos no tenemos cuatro brazos solamente con un único brazo que se expande dentro del cuerpo se procede a hacer la misma cirugía bueno lo que nos tocará ver todavía ¿no? bueno en la cirugía la paroscópica y en la convencional uno de los handicaps que tenemos es la movilidad digamos ¿no? las pinzas los puntos la disección es complicada ¿no? este el robot nos permite una movilización mucho más efectiva de las pinzas muchos más grados más grados de libertad más rotación muy importante para la disección muy importante a la hora de dar puntos decíamos que veíamos mejor no hay temblor no hay digamos aunque nos pongamos nerviosos esto no se mueve entonces pues bueno es una de las grandísimas digamos ventajas que tiene la consola digamos para la movilización de los brazos ¿de acuerdo? y lo que estábamos comentando antes múltiples energías múltiples pincerío diferente ligasure pinzas no traumáticas tijeras de disección posibilidad de acoplar inmunofluorescencia para ver mejor de grabar las imágenes software integrado bueno pues esto casi casi pues como como un avión cada vez más ¿de acuerdo? esta es una cosa que tiene digamos también los últimos robots ¿no? es decir a veces durante la cirugía un handicap que tenía la cirugía robótica y por eso se aplicaba mucho en la urología es que precisaba digamos de aplicación en campos estrechos ¿de acuerdo? el paciente no se podía mover hoy en día esto que parece casi que ha sido pues un poco una tontería pues es súper importante te puedes mover con el paciente digamos con los trócares dentro del cuerpo puedes cambiar de campo sin sin ningún tipo de daño digamos en las vísceras en el intestino etcétera etcétera del paciente ¿de acuerdo? un avance más ¿de acuerdo? simulación virtual podemos ensayar podemos aprender podemos aquí pues con estas gomitas aprendemos a los puntos decía antes que esto no es un botón al que tú aplicas al que tú pulsas y la máquina opera sola precisa un aprendizaje es de las pocas técnicas quirúrgicas por lo menos urología que necesita de una validación una especie como de título una super especialización cursillos experimentales con animales después cuando empiezas a intervenir digamos a pacientes lógicamente tiene que ser con la colaboración digamos de médicos que tenga más experiencia etcétera etcétera para todos estos pasos fundamental digamos la tecnología del robot ¿de acuerdo? esto comentaba antes y bueno yo creo que es importante porque siempre se ha oído lo de la próstata y tal pero bueno esto es una realidad y las veremos ahora en las gráficas yo creo que algunos ya hasta nos están ganando estamos un poco celosos con los cirujanos antes éramos nosotros los number one pero ahora ya los procedimientos los cirujanos cada vez hacen más cirugías abdominales digamos intestinales eso de que la máquina se mueva etcétera es súper importante en estas especialidades está ya validado está aceptado otorrino cirugía cardíaca etcétera yo algunas cosas no termino de verlas pero bueno deben ser verdad lo de otorrino todavía no tengo que verlo en un campo tan estrecho como se puede aplicar pero es una realidad y cirugía pediátrica es decir que vamos a poder aplicar todas las ventajas tecnológicas de rapidez de menor agresividad de mejores resultados funcionales no solamente nosotros sino otras especialidades como estamos comentando bueno a la hora de plantear un tratamento esto es un tema bastante serio no puedes hacerlo cuando no le dé la gana a veces la gente te comenta pues bueno pues con el robot esta técnica bueno todo esto está validado está aprobado existen unas guías no puedes salirte digamos de las indicaciones nosotros tenemos ya aprobadas todas estas lo comentaba antes la prostatectomía radical repito cáncer de próstata pero ya tenemos la pieloplastia hace tiempo la nefrectomía parcial incluso la nefrectomía radical se está utilizando en trasplante se está teniendo en cistectomías es decir quitar la vejiga e incluso alguna cosa más como la linfa también digamos retroperitoneal importante aunque es cierto que es en la prostatectomía radical donde quizás es donde aporte una ventaja competitiva digamos mayor por el tipo de campo porque es una cirugía exerética pero también reconstructiva etcétera y bueno pues en ginecología y esterectomía endometriosis esto comentábamos antes la cirugía general resección anterior esblectomía catectomía bueno otorrino tiroidectomías ya digo que son cosas que para mí se me escapa un poquito pero bueno que están ahí incluso cosas como la cirugía cardíaca ¿de acuerdo? bueno esta es la realidad digamos en una encuesta en una recopilación reciente digamos de máquinas de robot da Vinci en el mundo en funcionamiento una cosa que a mí siempre me gusta decir es que en este momento el robot validado digamos el gol estándar el Ferrari es el robot da Vinci pero y yo creo que es bueno existen ya otras empresas tecnología digamos otras empresas otros países que están diseñando robots que parecen que van a ser efectivos esto redondo era una mejora tecnológica sin ninguna duda mejora para los pacientes y disminución del precio algo fundamental la realidad es esta los americanos nos ganan por goleala como no puede ser de otra manera ellos inventaron la técnica la marca intuitiva que diseña el robot que vende el software etcétera etcétera es americana del Silicon Valley Europa vamos un poquito más atrás a Dios 900 y pico y eso un poco más pero bueno con una clara tendencia digamos para arriba lo cual nos dice un poquito la importancia de esta técnica y un poco las ventajas que están bueno se dice que cada 26 segundos un cirujano utiliza el sistema procedimientos digamos realizados en 2020 nuevos robot puestos vemos que en la gráfica esto tira para arriba de acuerdo lo cual de alguna manera pues bueno nos reconforta porque pensamos que es bueno y de alguna manera pues respalda un poco nuestra actividad aquí es donde estábamos un poquito decía que estábamos un poco celosos antes estábamos los dos arriba empezamos aquí muy fuerte también los ginecólogos pero ya los cirujanos generales sobre todo nos están nos están empezando a hacer la conferencia y bueno que sea para bien estamos encantados vemos con el transcurrir de los años aparición de nuevas indicaciones desarrollo tecnológico y algunas especialidades que van para arriba como un tiro nosotros estamos aquí ni tan mal avalado lógicamente por publicaciones científicas esto debe ser algo más que el boca a oreja o que una digamos una opinión personal la medicina debe ser algo serio y desde luego tiene que estar avalado por las guías clínicas tiene que aparecer digamos en las publicaciones en las revistas tiene que ser medible lo que hemos hecho los resultados etcétera etcétera más allá de decir eso que yo soy muy bueno y tengo un paciente que lo operé y el segundo día estaba en su casa y que bien porque me ha dicho que tal no, no hace falta todo esto de aquí ¿de acuerdo? importante publicaciones increchando lógicamente porque las indicaciones y el número se va incrementando ¿de acuerdo? procedimientos en España y Portugal bueno esto de España y Portugal claro la máquina que comercializa digamos AVEX el robot intuitivo y surgical aquí es una empresa que digamos que funciona digamos de forma única en España y Portugal por eso las estadísticas hacen referencia digamos al torriterio que ellos llaman Iberia por decirlo de alguna manera ¿no? y bueno estáis viendo aquí o están viendo ustedes un poquito el número de procedimientos y aquí este salto cuantitativo muy importante que se ha dado en el último año supongo que el año entrante no sé qué pasará con el tema del COVID de alguna manera alterado algunas de estas estadísticas pero bueno yo supongo que seguirá yendo para arriba de alguna manera lo que decía antes refrenda nuestra actividad respalda un poquito nuestra actividad ¿de acuerdo? para terminar conclusiones paso a los vídeos y luego a las preguntas ¿no? conclusiones ¿eh? beneficios es una cirugía que se realiza a través de pequeñas incisiones mejor resultados estéticos bueno pues eso es importante cada vez la gente es más exigente con este tipo de cosas y me parece bien además ¿no? no solamente es un resultado estético una incisión pequeña tiene menos complicaciones menos eventraciones menos evisceraciones más rápida recuperación desde luego está claro que la necesidad de transfusiones respecto a la cirugía laparoscópica y a la cirugía abierta es menor lógicamente menor incisión ¿eh? menor dolor más rápida recuperación lo mismo importante ¿no? a veces ves estas cosas y dices bueno pues ah pues esperas un poco más bueno hay gente que está trabajando que tiene un negocio que necesita digamos incorporar su vida normal que tiene hijos etcétera etcétera mayor posibilidad de acceder a un tratamiento mínimamente invasivo ¿no? cirugía mínimamente invasiva se dice que es aquella ¿no? en la que realizamos el procedimiento terapéutico digamos utilizando agrediendo poco al paciente de alguna manera ¿no? pues bueno esto es importante ¿no? para lo que decíamos sin recuperación etcétera es decir más allá de lo que es la curación que es el objetivo principal estos son factores desde luego que son importantes ¿eh? ¿de acuerdo? bueno para el cirujano tiene ventajas beneficios evidentemente ¿no? importante yo siempre lo digo ¿eh? y esto no es echar piedras contra nuestro propio tejado sino ser honesto ¿eh? fundamental la radicalidad oncológica es comparable a la cirugía abierta o a la laparoscópica no curamos más esto es así de claro es decir si alguien dice ¿no? con el robot avinci curamos más pacientes esto no es cierto tenemos muchas ventajas a veces somos más rápidos la recuperación funcional es más rápida etcétera etcétera pero no debemos menospreciar ¿eh? la cirugía convencional hecha por cirujanos a veces excelentes en la cirugía abierta convencional la cirugía laparoscópica que nosotros a veces también realizamos ¿eh? los estudios nos dicen que los resultados son comparables no mejores tampoco peores ¿eh? de acuerdo nos permite acceder a anatomías complicadas ¿no? esto lo de otorrinop quizás sería un poco el paradigma ¿no? excelente visualización ¿no? llama la atención ya que te sientas a la consola y dices joder si veo mejor que directamente esto como puede ser ¿no? la curva de aprendizaje una cosa muy importante tenemos que aprender tenemos que formarnos ¿eh? los procedimientos suelen estar estandarizados ¿eh? y se sabe además el número de cirugías que son necesarias para de alguna manera pensar que te desenvuelve que te desenvuelves con solvencia el soporte tecnológico disminuye ese acunaprendizaje mayor precisión en el procedimiento aumentar el control reducción de las periodismáticas las transfusiones mayor precisión reconstructiva muy importante ¿eh? es decir la cirugía robótica ¿eh? nos va a permitir ¿eh? que con una igual radicalidad oncológica etcétera etcétera es decir que quitar ¿eh? y curar pueda ser lo mismo pero luego la reconstrucción el tema funcional va mejor ¿eh? o por lo menos es más rápido en la adquisición digamos de esa normalidad mejor funcionalidad etcétera etcétera esto es del temblor fisiológico mayor comodidad postural ¿eh? no es poca cosa el tema ergonómico menor tiempo operatorio respecto a la paroscopia para el mismo tipo de intervención bueno no en todas pero sí que en muchos pacientes ¿eh? lógicamente menor tiempo operatorio menor complicaciones ¿eh? para el paciente ¿eh? ¿de acuerdo? también tiene beneficios lógicamente para el sistema sanitario donde estamos todos ¿no? ¿eh? lógicamente si haces mejor las cosas ¿eh? porque tienes más ayuda el paciente estará menos tiempo hospitalizado tendrá menos complicaciones menor necesidad no más intervenciones a veces son procedimientos digamos que te permiten digamos finalizar digamos la curación con único procedimiento quirúrgico y en algunas otras con técnicas previas a veces era esto era un poquito más complicado ¿de acuerdo? curva de aprendizaje reducida respecto al previo creo que está comentado ¿eh? y también tiene pues para las instituciones para los hospitales esto también es importante ¿eh? valor estratégico valor clínico y valor económico cuanto mejor hagamos las cosas cuanto mejor nos vaya a nosotros cuanto mejor le vaya al hospital cuanto mejor mejor irá al paciente etcétera etcétera ¿de acuerdo? quizás esto es un poco más difícil de explicar pero bueno valor técnico por tanto valor económico valor estratégico ¿eh? como viene aquí reflejado digamos en algunas de estas ventajas que ya están previamente ¿de acuerdo? bueno ya ver que soy bastante fan de la cirugía de la cirugía que es una cirugía de la cirugía pero por eso me cerraría ¿eh? pero vamos a la cirugía ¿de acuerdo? esto es tétodo ya ¿de acuerdo? pero no creímoslo o no creímoslo las extenderciones las extenderciones las extenderciones las extenderciones las extenderciones de las reliegas acciones las pinturaciones las extenderciones de heridas etcétera ¿de acuerdo? este es el robot que les digo que es el último grito el TDI este que ha sacado a diferencia de los previos que tiene varios brazos solo tiene un brazo entonces es un poquito más grosso se introduce en la patología urológica a través del ombligo una herida mucho más estética se moviliza igual pero los brazos digamos son articulados por decirlo de alguna manera se doblan no tienes que colocar seis trocares sino tienes que colocar te vale únicamente con un único orificio con un único puerto de entrada vamos a intentar comenzarle al gerente y a la directora médica a ver si nos lo compran todavía no están comercializados están en fase digamos experimental algunos centros ya están empezando a utilizarlo pero esto será digamos la última versión la verdad es que las imágenes son espectaculares debe ser un poquito más difícil aprender en principio pero luego pues tiene tiene la ventaja de un único puerto un único orificio entonces pues bueno aquí está dando puntos bueno esto es una es una simulación esto forma parte del aprendizaje que utilizamos pues con con siliconas con plásticos con especímenes a veces animales etcétera etcétera de acuerdo entonces a diferencia como ven a diferencia del otro que había cuatro o cinco brazos este es más pequeñito solamente es uno y bueno pues nos van dosificando las ventajas digamos para ponernos bueno y lo que no veremos como decía mi amoya lo que no veremos unas películas para terminar de acuerdo he puesto tres o cuatro procedimientos que nadie se mare ni nada tranquilidad no hay nada de sangre es todo muy yo les explico un poquito os explico un poquito en este caso decía no todo es cirugía prostática aunque es la mayoría en este caso es un paciente que tiene una estenosis una estrechez congénita del ureter se va a proceder digamos a la sección del mismo y a la sutura esto en cirugía laparoscópica es un poquito más complicado en cirugía aberta precisa una incisión el robot la verdad es que te lo pone muy fácil de acuerdo entonces tenemos en una mano una pinza aquí tenemos una tijera este es el ureter que es el conducto que va del riñón a la vejiga por donde va la orina estamos seccionando la zona estenótica esa zona de ahí estamos pasando una guía al igual que decía antes el doctor González en la cirugía litiésica estamos tutorizando el ureter de acuerdo hemos cambiado el pincerío esto son portas esto ya no corta sino que te permite digamos movilizar la guía dar puntos etcétera etcétera y aquí la se apreció la reconstrucción ahí al fondo estaría el catéter ahí lo vemos la zona estenótica se ha seccionado ya tenemos un calibre adecuado y ahora procedemos a suturar para terminar la intervención bueno esto hacerlo en la paroscopia es un poquito más complicado es un poco lo que decíamos este giro de los brazos que te permite digamos 360 grados etcétera etcétera no sé si lo ven yo creo que se ve más o menos aquí se está dando los puntos como se haría en cirugía aberta la paroscópica pero aquí tenemos otro tipo de estructuras bueno aquí estamos en patología prostática este no sé si se ve tan bien espero que sí aquí se ha quitado la próstata este sería el lecho digamos pélvico y aquí estamos procediendo de nuevo a hacer algo una parte de la cirugía que es la reconstructiva la exerética sería quitar la próstata ya se ha quitado pero sabemos que si reconstruimos digamos el suelo de la pelvis utilizando digamos esto de aquí que es la fascia de homillers el músculo recto de tralis damos unos puntitos y vamos a dar una especie como de de coraza vamos a proteger la sutura sabemos que esto redunda en un beneficio para el paciente básicamente para la continencia es lo que se llama el punto de roco roco es un neurólogo italiano muy bueno que lo diseñó y le puso nombre aquí estaría la uretra y entonces lo que decía entre los puntos dar esto en cirugía a la paroscópica ahí abajo es bastante complicado aquí pues bueno metes la cámara hasta el fondo estaríamos digamos debajo de la sínfisis pubiana de este hueso de aquí de acuerdo ahí vemos la sonda la uretra entonces esta primera parte es la reconstrucción digamos posterior aquí me atasca un poco parece el compañero está cortando la sutura hemos reforzado por tanto la cara posterior y ahora ya vamos a suturar esto de aquí que es la vejiga con la uretra con ese reforzo posterior que hemos dicho que produce una mejoría en la continencia entonces bueno estos son los portas nervio obturador aquí están los vasos ilíacos esto es la vejiga estaríamos viendo digamos como desde la cabeza hacia los pies y esta es la sutura que vamos a utilizar entonces aquí ya estamos dando los puntos y estamos volviendo digamos a unir la vejiga y la uretra aquí estaba la próstata que nos la hemos llevado y ahora tenemos que restablecer la continuidad digamos para que la orina que viene del riñón alcanza la vejiga salga por la uretra dejamos un tutor que es la sonda vesical para que cicatrice digamos sobre un calibre digamos adecuado esta sonda la vamos a mantener 10 días y este sería el resultado final de acuerdo esta parte de la cirugía reconstructiva el robot la verdad que es es una gozada este es el hueso de la sínfisis pubiana este hueso de aquí debajo del pubis es un espacio muy reducido y bueno pues entonces bueno se dan los puntos ahí aparece la agujita y finalmente cuando ya está cerrado del todo pues vamos a anudar y habríamos terminado la intervención de acuerdo este sería otra cirugía otra otra parte de la cirugía también cirugía prostática aquí estamos en otro campo complicado estamos detrás de la vejiga en la fase inicial vamos a acceder a las vesículas seminales un campo que es difícil difícil de llegar el robot te permite llegar entonces aquí estamos abriendo detrás de la vejiga y vamos a ver las vesículas seminales y los diferentes sería casi casi como una vasectomía lo bestia digamos no es el objetivo evidentemente las vesículas seminales nos las llevamos en la cirugía prostática radical y pues aquí es un poco estamos cortando esto es el aspirador las diferentes pinzas del robot te permiten hacer un campo yo creo que más o menos se ve y finalmente el último vídeo sería este en este caso otra de las indicaciones al margen de la patología prostática tumoral y es la última ya sería un tumor renal ¿de acuerdo? aquí vamos a quitar el tumor y además os comentaba y reitero lo mismo incorporación de tecnología en este caso ecografía este es el ecógrafo que hemos introducido a través de un trocar dentro del cuerpo lo hemos visto dentro de la pantalla nosotros lo manejamos hemos identificado el tumor lo hemos seccionado lo hemos cortado lo hemos quitado y ahora ya estamos digamos reconstruyendo ese orificio digamos dando puntos para que eso no para que eso no sangre por lo tanto diferentes aplicaciones esto es todo muchas gracias gracias aplausos bueno pues ahora sí que ya entramos en la parte de las preguntas dudas la verdad es que con todas las explicaciones formación información que nos han dado los doctores yo creo que seguro que habrá varias a mí me ha quedado una bueno una que yo creo que es importante recalcar porque del láser verde se oye mucho en lo que es la hiperplasia benigna de próstata en el adenoma de próstata pero y bueno ya el doctor rodríguez nos ha dejado claro que con el láser olmium no solo podemos abarcar cualquier tipo de tamaño prostático pero si me ha gustado el detalle de con el láser olmium podemos analizar la anatomía patológica el tipo de tejido que forma ese adenoma y asegurarnos de que es una adenoma y que no haya células tumorales eso con el láser verde me ha quedado la duda no se puede analizar por el tipo de cirugía que es inicialmente si que al operar con láser verde se hacen estudios de PSA autorectal estudios previos pero efectivamente el láser verde lo que hace es vaporizar quemar todo ese tejido prostático sin coger ninguna muestra y luego como hemos visto en la diapositiva sobre todo de la naranja el láser olmium lo que nos permite es quitar muchísimo más tejido quitar todo el adenoma dejar solamente la cápsula prostática y tener efectivamente tejido con anatomía patológica además abundante todo lo que es el adenoma se va a analizar cosa que con el láser verde pues se hace un canal se va vaporizando pero no tenemos esa posibilidad Doctor Gammedia también con el Da Vinci yo creo que una de las ventajas me quedaba la duda en cuanto al posoperatorio es un posoperatorio realmente doloroso hay problemas de incontinencia luego de por vida problemas en la en lo que es en el ámbito sexual hay esas dudas bueno a veces la gente piensa no pues bueno si te vas a operar lo importante es curarse evidentemente es lo más importante pero hay aspectos a lo margen de la curación que también son igualmente importantes a los pacientes cuánto tiempo va a estar ingresado qué cómo va a quedar funcionalmente qué grado de incontinencia va a tener si va a poder preservar digamos su función sexual etcétera etcétera entonces bueno esta tecnología te permite eso la parte reconstructiva de alguna manera mejorar los resultados o por lo menos adquirir esas funciones de forma más rápida que las cirugías convencionales entonces menor tiempo de estancia mayor incorporación más rápida a la vida normal incisiones más pequeñitas menos tiempo de transfusiones menos analgesia pues lógicamente todo eso es ventajoso yo diría que la tolerancia habitualmente es bastante buena el paciente no se suele quejar mucho lógicamente no se puede digamos meter a todo el mundo en el mismo saco hay gente más mayor gente más joven la patología encológica tiene diferentes estadios diferente agresividad esto hay que dejarle claro la gestión de las expectativas del paciente es muy importante previo digamos a indicar la cirugía el paciente debe saber en que donde nos estamos moviendo para que luego no se lleve digamos una sorpresa en general yo diría que la recuperación es francamente buena y acabo con mi ronda de preguntas y doy paso al público del doctor González respecto a las litiasis cálculos que vemos que es muy frecuente dentro de la población pero no todas son quirúrgicas siempre y no todos los cólicos tienen que acabar con una cirugía pero si requiere luego un seguimiento en consulta requiere hacer unas visitas periódicas o programadas del paciente al urólogo pues si si habría que hacer un seguimiento en todo caso si que es verdad que como hemos visto la mayoría de las veces que se tiene un cólico y se expulsa una piedra no va a volver a aparecer otra pero pues si alguno en casa ha tenido alguna vez un cólico y ha expulsado una piedra no debe decir pues el problema ha desaparecido y ha estricurado habrá que hacer siempre un chequeo después porque aunque se haya quedado sin ningún tipo de dolor pues puede quedar rondando alguna otra piedra por ahí habrá que ver que esté totalmente limpio en caso de hacer un chequeo después de haber tenido un cólico y estar bien ahí si que pues no habría que hacer un seguimiento tan exhaustivo habría que postar esos cambios de hábitos de vida y informar al paciente de que vuelva si vuelve a haber un problema pacientes que ya si que han tenido dos o tres veces piedras eso si que nos quedamos con ellos y les hacemos ya un seguimiento más estrecho porque puede haber una nueva formación de litiasis pronto y son en los que hacemos un estudio un poquito más completo ya de orinas de 24 horas hormonas para intentar evitar esa formación tan rápida de piedras pues podríamos igual pasar a las dudas y consultas que tenemos desde los seguidores online una la acaba de contestar el doctor que era también precisamente a ver si se puede volver a forzar de nuevo un cálculo intervenido respecto a la Vinci preguntan a ver cuántas cirugías de próstata se hacen cada año en policlínica ustedes y qué coste puede tener una operación de estas características aproximado bueno existe un registro de las cirugías que yo creo que es la única la única técnica en la que se registran las cirugías digamos que hemos hecho cada uno de nosotros ese registro es público está en la web lo lleva la empresa AVEX yo no sé exactamente cuántas he hecho pero creo que llevo alrededor de 600 es un poco lo que me dijeron la última vez de acuerdo el precio varía porque inicialmente inicialmente era inicialmente era un procedimiento digamos que no tenía cobertura digamos por los seguros esto pasa con todas las nuevas tecnologías pero hoy en día la verdad es que ha habido una labor importante desde el hospital y de negociación con los seguros y muchísimas digamos compañías están aceptando bien la financiación en su totalidad o con un pago yo diría que más que ventajoso es una cosa que sí que estamos intentando hacer llegar a la gente es importante la competencia dentro de la propia empresa el incremento el número de casos que esto va a redundar en una disminución digamos de los costes etcétera es una tecnología compleja yo siempre digo que el robot para hacerle lo que vale pues vale como un piso mira concha que vale 2 o 3 millones de euros un piso de los grandes cada uno de estos que sale pues le incrementa un poco el precio pero es que luego el uso el pincerío tiene vidas limitadas tiene 10 vidas cada pinza cada una cada uso vale 600 euros es una tecnología terriblemente cara repito cuantos más se hagan en el mundo cuantos más robots nuevos hagan cuanto más empresas se incorporen bajará antes bajar el precio solo otra pregunta preguntan a ver si el PSA elevado debe ser signo de alarma si debe alarmarse y si es un signo inequívoco de posible tumor gracias no he oído bien la perdón si el PSA elevado es apropagónico de algo tumoral no, no tiene por qué no tiene por qué el PSA es una parte del estudio y el PSA elevado también se puede producir cuando las prostatas son grandes hay mucho tejido prostático y entonces nos basamos también en el trato rectal en otros parámetros asociados al PSA como el índice pruebas de imagen y últimamente en casos de duda ante PSA elevados por existentes pues tenemos la resonancia magnética que nos puede dar mucha información que es una prueba que se realiza con un contraste distinto al yodo y que en zonas de próstata con tumores incluso de pequeño tamaño pues captan el contraste y ya nos hacen sospechar por alteraciones en esta prueba y de permitir completar el estudio con biopsias o con lo que pero un PSA aislado solamente lógicamente pues hay que repetirlo porque es elevado en el tiempo y que tiene pues una elevación progresiva porque hay veces hay PSAs que son oscilantes que tiene inflamaciones crónicas en la próstata y que tiene una elevación de PSA que luego se normaliza en el siguiente control vuelve a elevar se normaliza entonces lo importante es ver un poquito la evolución de esa analítica y los estudios complementarios y bueno ya podemos dar paso a las preguntas del público tienen el micrófono si levantan la mano aquellos que tengan alguna duda pregunta que quieran consultarnos el caballero que tiene aquí el jasey al hombro si gracias por toda la información quería preguntar tres cositas una el rezum es el láser verde entiendo que sí ¿no? no el rezum es otra técnica distinta que lo que hace es disminuir la próstata con unos pinchazos que nos van a disminuir el volumen prostático pero no no tiene nada que ver con el láser verde el láser verde es una técnica distinta que utiliza el láser el rezum no y lo que hace es vaporizar el láser verde la próstata presentación no son técnicas tan completas y suelen volver el adenoma se vuelve otra vez a reproducir y al final pues nos ha pasado mucho con el láser verde que estamos viendo pacientes ya operados hace años que nos vuelven a la consulta con patología otra vez obstructiva porque se ha vuelto a reproducir el adenoma prostático pues ha producido fibrosis a nivel de la acedad prostática que tenemos que volver a apuntar una nueva intervención la indicación del rezum es diferente a la del láser verde en principio el rezum es una cirugía que se dice mínimamente inmasiva que se realiza con un ingreso corto incluso en régimen de hospital de día pero más teca pero el paciente tiene que llevar e irse con la sonda a casa habitualmente entre 5-7 días decía que el objetivo es diferente porque no busca digamos una curación definitiva sino lo que busca es una mejoría de los síntomas y se indica únicamente en prostatas pequeñas en principio se dice que hasta 80 centímetros yo esto lo veo demasiado utilista yo no tengo experiencia a nivel personal poca gente la tiene algunos no creemos demasiado en esa técnica pero lo que busca es una mejoría de los síntomas sobre todo en gente joven sexualmente activa que lo que está buscando es una mejoría de los síntomas sin perder la eyaculación es decir las cirugías prostáticas radicales sobre las enucleaciones van a tener un poco uno de los hándicaps que tienen es que la eyaculación de alguna manera disminuye se produce una eyaculación retrógrada lo cual casi casi es como un control de calidad con el red teóricamente no pasa lo mismo pero si hay que dejar claro que esa mejoría sí se produce es parcial es transitoria pero está dentro de los objetivos de la técnica lógicamente sí y además la mayoría de estudios con este tipo de nuevas tecnologías con vapor de agua son estudios con un menor volumen de pacientes y a menor tiempo ¿vale? entonces sí que es muy interesante ver que el paciente ha mejorado su flujo urinario a los tres a los seis meses de la cirugía pero que pasa con él cinco años después ¿vale? la SED-Holmium tiene una evidencia científica detrás mucho más sólida de décadas que a nosotros nos da más confianza ¿vale? que un estudio que bueno que aunque son interesantes son tecnologías nuevas y puede que en unos años hayan demostrado más permanencia en el tiempo de momento lees el estudio y realmente pues la mejoría de los parámetros urinarios y tal esta medida pocos meses después de la intervención faltan estudios a dos a cinco a diez años ¿vale? para que podamos ofrecer al paciente la seguridad de que la cirugía le va a permanecer más en el tiempo ¿vale? el caballero aquí tenía alguna consulta también sí era era el agrandamiento benigno de la próstata ¿se puede operar varias veces de enteso o solo se puede operar una vez en la vida? tenía entendido de que no sé si la próstata sigue creciendo toda la vida mientras una persona si es un poquito pues lo que lo que hablábamos antes ¿no? con los años la próstata se va haciendo aumentando de tamaño sobre todo en la adenoma ¿eh? entonces si hacemos una técnica quirúrgica donde quitamos todo el adenoma todo el tejido adenomatoso como veíamos en la diapositiva pues aquel tejido que estaba de color amarillo que había crecido entonces hay técnicas que nos va a quitar todo el adenoma prácticamente y que pues va a ser una técnica pues mucho más a largo plazo es difícil que se ponga en la parte porque puede haber algunas denosis en el producto con los instrumentos que se han utilizado pero es mucho más difícil que con otras técnicas como el placer verde o las secciones de próstata que no siempre se hacen igual una resección prostática completa donde se quita mucho tejido pues es efectiva también pero puede haber resecciones de próstata donde pues como veíamos en las narajas es una resección parcial se haya hecho un canal entonces esas son las que van a la operación de la diapositiva Sí, es que tenía tenía entendido de que a la gente se le operaba de esta patología con una edad bastante avanzada porque no se podía operar una segunda vez como seguía creciendo no sé si No, no, no no tiene nada que ver generalmente la indicación quirúrgica un poquito pues hay indicaciones absolutas como hemos dicho antes pero la indicación quirúrgica es cuando la próstata aparte de ser grande es sintomática se han probado medidas pues el paciente cuatro de menos las medidas quirúrgicas que decíamos antes está teniendo medicamentosos combinado y a pesar de todo sigue siendo sintomático y nosotros en los hospitales tenemos gente pues de 50 años de 80 de 70 de gente pues hay hay gente que a pesar de ser joven tiene prostatas muy grandes y muy sintomáticas hay una palabra que define muy bien la inoculación prostática en la salud que es que es una técnica anatómica repito hay una palabra o un objetivo que define digamos bien la inoculación prostática respecto a todas las técnicas que es una técnica anatómica el doctor Rodríguez lo explicaba muy bien con los dibujos el adenoma digamos se nuclea hasta la cápsula prostática ¿de acuerdo? es decir no es una incisión en un adenoma no es una vaporización no es una necrosis digamos con vapor de agua sino que se sacan todos los gajos de la mandarina de la naranja de forma que el espacio que se crea es mayor teóricamente mientras estamos vivos los valores vamos a producir tejido glandular prostático y va a crecer porque tenemos testosterona lógicamente cuanto mayor sea el espacio que has generado dentro digamos de la luz de la uretra prostática menor probabilidad tienes de que eso se vuelva a cerrar otra cosa sería una complicación de la cirugía como puede ser la esclerosis pero volver a digamos a obstruirse la glándula prostática por un crecimiento glándula la verdad es que eso yo creo que prácticamente no está descrito el caballero tiene una pregunta hola yo soy urólogo jubilado y compañero de José de muchos años y amigo también de José y de de Pollo yo voy a hablar un poco yo estoy operado de próstata en el 2018 septiembre ahora hace tres años y me hicieron un jole fue en el hospital de Mendaro cuando estábamos aprendiendo la técnica y la verdad que yo estoy encantado para mí la grandeza del jole he hecho siempre un amante absoluto de la técnica de Mijin también de las resecciones y demás la técnica de Mijin es la que mejor resultados ha dado a lo largo de los años de 1963 que se inventó por Mijin y también es la que más regalo nos han hecho los pacientes por lo menos a mí en cuanto a resultados la grandeza del jole es que emula exactamente la técnica del Mijin exactamente lo mismo pero sin cirugía o sea sin herida abdominal con lo cual el paciente tiene menos sensación de cirugía los resultados son excelentes en mi caso yo mejoré el 100% tengo ahora 68 años recién cumplidos y ya tenía sintomatología como hacía 10 años o sea una postata de 120 gramos y bueno yo hablo como dijéramos como representante especializado en el mundo de la urología de los resultados de esta técnica que a la gente que tenga problemas postáticos vamos no tienen ni que dudarla porque realmente es la misma técnica de Mijin que ha dado tantos resultados en el mundo pero aplicada dijéramos de una forma endogurológica eso es lo que quería aportar sin más gracias el caballero de atrás hola este cuando hablamos de cáncer de próstata eso que es peligrosísimo ya porque no he oído o sea no he oído hablar de cáncer de próstata y me gustaría saber si eso es peligroso o es no he comentado al principio que no iba a hablar de ninguna patología más de la tecnología eso nos daría digamos para otra charla en principio el cáncer de próstata es como otra enfermedad tumoral cualquiera de otro órgano los tumores tienen a veces una evolución muy variable la prevalencia o el número de pacientes digamos afectos por la enfermedad es cuando tenemos en cuenta la prevalencia decimos que es el tumor más frecuente pero no es el que tiene mayor mortalidad es decir hay tumores que son más agresivos sea como fuere como cualquier tumor el pronóstico depende básicamente de dos factores uno es el estadiaje es decir hasta donde llega la enfermedad si está localizado o no y segundo una característica intrínseca de la enfermedad que es la agresividad lógicamente esto en un contexto general que son las condiciones del paciente etc entonces habitualmente los tumores prostáticos se suelen diagnosticar en estadiajes bastante digamos tempranos localizados enfermedad localmente avanzada y permite la aplicación de tratamiento bien quirúrgico o bien con radioterapia ¿de acuerdo? entonces no podemos hablar del cáncer próstata o de cualquier otro como una única enfermedad como un único caso es decir hay que contextualizar qué tipo de paciente es edad comorbilidad etc etc el paciente y luego estadiaje es decir hasta donde llega la enfermedad y qué agresividad o qué capacidad tiene de crecer infiltrando órganos y desentendos ¿de acuerdo? hola lo primero quería agradecer porque está muy bien este tipo de cosas ¿no? de educación para la gente que no sabemos de esto lo primero de todo muchas gracias y lo segundo quería hacer una pregunta más referente quizás a un tema que no se ha hablado mucho pero que a mí como mujer me interesa bastante y es el tema de la incontinencia porque hablo con mi madre o con amigas y quisiera saber qué en qué momento decides que es algo normal o no y en qué momento hay que ir a visitar al urologo ¿quién se anima a responder? bueno pues el tema de la incontinencia como tantas otras cosas pues requiere de una consulta efectivamente no hay que es un síntoma que haya que ocultar o dar como normal porque por lo menos la intención la intención del urologo siempre va a ser intentar y mejorar todo lo posible al paciente que la sufra tanto hombres como mujeres aunque es mucho más frecuente en la mujer también hay hombres con incontinencia habrá que ver qué tipo de incontinencia es la severidad no es lo mismo unas gotitas que empapar varias compresas o pañales a lo largo del día cuando aparece y si además asocia otro tipo de cosas es una incontinencia que además acompaña de infecciones de sangrados o a raíz sobre todo de en el caso de la mujer de los partos pues algún tipo de lo que llamamos cuando se descuelga o se caen algunos de los órganos pélvicos la vejiga el útero el recto entonces haremos una exploración veremos en qué casos se produce la pérdida y pues hay dos tipos básicamente las incontinencias de cuando hay un esfuerzo una tos un estornudo que vamos a intentar hacer unos ejercicios para fortalecer el suelo pélvico y si no fuera suficiente pues ver si hace falta algún tipo de malla y las incontinencias de urgencia cuando aparecen de repente muchas ganas de orinar no llegamos a ir al baño que esas son tratadas con pastillas y si no funcionara pues con inyecciones en la vejiga con botox yo siempre digo como las famosas que se ponen en la cara y paraliza un poquito los músculos de la cara el botox también se podría inyectar en algunos casos en la vejiga para paralizarla desde luego es un problema que animamos a consultar si él o la paciente considera que es importante y le afecta en su día a día el caballero muchas gracias buenas noches no vamos a ver el tema de la detección de los tumores en la próstata no sé en qué estado está actualmente la detección porque antes y había controversia no había más que biopsias entonces yo he visto o he oído pues doctores que no están de acuerdo con las biopsias porque dan muchos fallos entonces en qué estado está la detección actualmente de los tumores igual bueno como cualquier patología se ha producido una evolución importante digamos en el diagnóstico de cáncer de próstata pero una cosa siempre hay que dejar clara la biopsia prostática es la única técnica que confirma la existencia o no de tumor el cambio más importante que se ha producido en los últimos años es la aparición de la resonancia magnética para el diagnóstico del cáncer de próstata de forma que cuando un paciente sospechas que tiene un tumor prostático por elevación del PSA por la clínica por el tacto rectal o por lo que sea y piensas que una biopsia puede estar indicada hoy en día las guías clínicas te dicen que antes de la primera biopsia tienes que hacer una resonancia las guías clínicas de la asociación europea las guías clínicas es un poquito como la biblia para nosotros es decir no debemos salirnos salvo algunos casos que puede estar fuera del protocolo digamos de esas horas de alguna manera entonces la resonancia nos va a decir si el paciente tiene una lesión sospechosa el grado de sospecha si es alto medio o bajo y además de eso nos va a decir donde está ubicada de forma que vas a optimizar el resultado de la biopsia ¿de acuerdo? con todo eso la probabilidad hoy en día de tener una biopsia negativa ha disminuido mucho además están las biopsias por fusión etcétera etcétera pero sigue existiendo un porcentaje de pacientes con biopsias negativas que se explicaría digamos por dos hechos uno porque verdaderamente no tengan un tumor esto ocurre es decir la resonancia no es infalible habla de lesión sospechosa o bien por la existencia de tumores a veces muy pequeños en próstatas muy grandes en próstatas que pueden medir 150 centímetros en la cara anterior etcétera biopsia sí lo que pasa que el estudio previo de alguna manera está optimizando el resultado de la biopsia bueno pues yo creo que después de todas estas conclusiones preguntas bueno creo que queda un caballero ahí al fondo y ya así concluimos el aula con la última pregunta y podemos pasar al acuario para el doctor Rodríguez me gustaría saber cuando te han detectado un poquito de pese alto así que tiempo de medicación o tratamiento puedes esperar antes de dar el paso de decidirte o si no si no has mejorado a pasar por el láser si bueno estamos hablando yo he hablado de hiperplasia benigna de próstata por agrandamento prostático entonces tenemos que tener muy claro muy claro lo que es una hiperplasia benigna que también puede cursar con un aumento de PSA y diferenciarlo claramente de lo que es un tumor prostático que son dos patologías completamente no me refiero al tumor me refiero a ¿cómo? que no me refiero al tumor me refiero a la palabra un poco lo que decíamos antes cuando tenemos un estudio completo mediante una exploración con tanto rectal analíticas descartamos vemos que es una prosata grande que cursa con un PSA elevado muchas veces cuando hay mucho tejido adenomatoso el PSA también está un poco en el límite nos basamos pues en estudios de índice prostático crecimiento en el tiempo del PSA entonces pues bueno cuando no tenemos sospecha de que por pruebas de imagen por estudios incluso como hablábamos anteriormente en algunos casos PSA que nos pueden dar crear duda incluso pues realizamos una resonancia magnética y nos dice que no hay áreas de sospecha pues bueno yo creo que lo razonable es pues hacer PSA periódicos cuando el PSA es normal solemos hacer un PSA al año cuando hay sospechas pues el tiempo razonable podría ser seis meses tres meses todo depende de los niveles de PSA del grado de sospecha y luego por otra parte sí que tenemos que tener claro que hay que ver cómo está desintomático el paciente cuando un paciente orina mal descartamos que hay una patología maligna en un estudio inicial pues bueno se puede proceder a la intervención y vamos a tener una anatomía patológica que va a ser muy completa y que también nos va a decir si en ese tejido hay tejido maligno o no yo creo que también preguntar un poco cuando pasar a la cirugía ¿cuánto tiempo es que era cuando el tratamiento médico antes de pasar a la cirugía? sí en patología venigna estamos hablando todo depende de lo sintomático que esté el paciente de la comodidad de ese cuestionario que habíamos hablado antes de calidad de vida de sintomatología prostática cómo lo vive el paciente y luego fundamentalmente pues las pruebas de imagen si tenemos con que en un control después de un tratamiento vemos en una ecografía que la vejiga no vacía bien que pues bueno tenemos signos que nos están indicando que no conviene esperar mucho tiempo más bueno pues muchísimas gracias a todos a los que nos siguen desde sus casas a los que están aquí ya presentes gracias por venir y aquí tenemos el acuerdo a los que están aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video